No te cuento conmigo, no te cuento algo, pa' que nadie se quede en la fiesta de Llevo, aquí con Andrés, entregando lo que vamos con este ventrillo, dale ahí. Este bonito que ustedes no saben, y tú no lo saben, y ni siquiera así. Pero mami, tú bailas bonito. Este bonito que ustedes no saben, ni siquiera así, pero seguro que ustedes no saben así. Mami, tú bailas bonito. Tengo granito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sus! 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 Gracias por ver el video.